Estamos en Amatenango del Valle, una pequeña población que destaca por su excelente alfarería, elaborada con técnicas prehispánicas, piezas de barro, que las artesanas modelan a mano, ollas, cántaros, tinajas, macetas y diferentes figuras. Son los productos de esta antigua tradición, que evoca en el arte de mezclar tierra y agua para modelar el barro. Secarlo y quemarlo. Aquí nos detenemos a buscar a Simona Gómez López, una artesana que conocí desde niño, que aprendió el oficio de su famosa tía, Doña Juliana, la cual es reconocida como la creadora de la paloma de Amatenango del Valle. Y fue la primera mujer que tuvo éxito haciendo piezas más allá que las vasijas tradicionales. Doña Juliana tiene un estatuto en su honor en la entrada de San Cristóbal de las Casas. Simona es su nombre. Sí, Simona Gómez López. ¿Y tu tía era de las palomas? Juliana López Pérez. Juliana López. Ella la conocí hace muchísimos años cuando hacía las palomas, pero ahorita la que se ha vuelto muy famosa es Simona. Ajá, así es. ¿Por qué? ¿Por el jaguar? Por el jaguar, por las palomas. Ahora ya pintadas de esta manera. Ya, ya lo está pintando también. ¿A quién se le ocurrió pintarlas así? Pues un cliente nos dijo que quería pintadas y ya lo hice, es que depende del cliente cómo lo quiere. ¿Tú lo que haces? ¿Tú la haces? Sí. ¿Tú las haces? Sí. ¿Igual que los jaguares? Sí, también. ¿Quieren ver a qué jaguares me estoy refiriendo? A estos amigos que están aquí. Vean nada más estos jaguares. ¿Puedo tomar uno para mostrarlo? Miren. Se ha de pesar unos dos kilos, un kilo. Pero vean ustedes el trabajo. ¿Cuántas personas intervienen en esto? 55 mujeres. ¿55 mujeres? Sí, en la organización. ¿Son los únicos que hacen palomas o ya muchos están haciendo palomas? Ya a todo el pueblo, pero no es igual. No. Es diferente. ¿Y por qué? Porque hay unos que le ponen el pescuezo muy gordo y hay unos que le ponen muy delgado, muy cabezón. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? Pues lo que más ahorita se está vendiendo más son los jaguares. Los jaguares. Sí, y tenemos cántaro con jaguar también como aquella. Vean ustedes el trabajo, amigos, que la verdad es precioso, precioso este trabajo. ¿Y cuántas horas al día trabajan en esto? Empezamos a las 9 y terminamos como a las 6, 7 de la tarde. ¿Y les ha ido bien? Sí, sí. La verdad es que cada año hay una institución que se llama Jornal, no se la conoce, que es del gobierno federal. Nos compra tres veces al año. ¿Les compra? Sí. Encantado de poder saludarte. Igualmente. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y a tus hijos les estás enseñando? Sí. ¿Sí? Sí, ellos están aprendiendo como aquellos chiquitos. Ellos ya lo están haciendo, niñas de 10 años. ¿Ah, sí? Sí, estos chiquitos. ¿Son los que hacen tus hijos? Sí. Una niña de 10 años. Aquellos chiquitos son una niña de 15 años. La que está allá. Trabajan cuando tienen vacación. Ok. Sí. ¿Cómo ves? Ajá. Eso quisiera que muchos jóvenes que nos estén escuchando, ¿no? Trabajaran en tiempos de vacaciones. Hay lugar, vacaciones y tiempo para descansar también y para disfrutar los amigos, todo eso. Pero si desde chicos empiezan a trabajar, aprender algo. Sí. Bueno, lo toman ellas como diversión, jugando el barro. Así se aprenden. A la mamá y ya un ratito vienen al trabajo y un ratito van a jugar. Pero tú aprendiste jugando. Sí, también con los chiquitos. Sí, ¿verdad? Sí. Aprendiste y ahora mira lo que haces. Sí, pues. ¿No? Ya. Tu trabajo le da la vuelta al mundo. Ajá. ¿No? Así es. Qué bueno. ¿Eres feliz trabajando en esto? Sí. ¿Sí? Sí. Te ve que eres una mujer muy feliz. Ajá. Sí. Me da mucho gusto poder saludarte y poder compartirte con mi auditorio. Ajá. A una mujer que, la verdad, es domingo y venimos de paso nosotros acá en Chiapas, pero no quisimos dejar de pasar a saludar a Simona porque la verdad su trabajo ha trascendido. Igual que el de muchas comunidades que hacen un trabajo mágico con sus manos. Así es que, enhorabuena. Sí, gracias. Gracias. Gracias.